Bueno, esa es parte de los fundamentos de Cruz Roja, humanidad. Queremos auxiliar a la gente con comida, lo que podamos ofrecerles y la Cruz Roja estamos para eso, trabajar para la comunidad. Traemos 160 sándwiches, papitas, chocolates, jugos y aguas, 200 aguas. Ah, pues se me hace algo muy bueno que los hayan transportado para acá, para que estén más seguros y hay un espacio mejor para ellos y así toda la comunidad puede venir aquí a traerles ayuda. Para todas las personas.